Es el equipo con el que Motorola, ahora bajo el ala de Google, intenta renacer, con ustedes el Moto X. El Moto X representa el renacimiento de Motorola en la escena mundial, pero ahora estando bajo el ala protectora de Google, que compró a la icónica marca americana de celulares hace poco tiempo. Con un enfoque diferente a lo habitual, el Moto X no tiene demasiadas pretensiones, ni intenta ganar en la carrera con otros smartphones, siendo más bien una propuesta basada en ajustar lo que el gran público en general espera de un equipo. Rendimiento veloz, buena batería, una cámara relativamente decente y poco más. Su diseño entra en la zona de lo bonito, aunque después de lo antes visto con los equipos Razer, quizás el Moto X adquirió un aspecto demasiado diferente. Construido con materiales que distan mucho del metal, el Kevlar y ese diseño más industrial que Motorola usaba antes de Google. Sus especificaciones incluyen un procesador Qualcomm Snapdragon de doble núcleo a 1.7 GHz con una GPU Adreno 320 y cuenta con 2 GB en memoria RAM y 16 en almacenamiento interno. El Moto X es un equipo LTE con Wi-Fi Dual Band y Bluetooth 4.0. Además tiene una pantalla AMOLED con resolución HD de 1280 x 720 píxeles y su cámara es de 10 megapíxeles. La batería es de 2200 mAh y encontramos a GPS con soporte también para satélites GLONASS. Aunque sus materiales de fabricación no son precisamente de lo mejor, el Moto X se siente robusto al tacto y su perfil curveado en todas las esquinas y en su contorno en general lo vuelven sumamente ergonómico. Todo en paralelo con el tamaño de pantalla ubicado en 4.7 pulgadas que lo alejan de la clara tendencia actual que ubica a los pesos pesados con pantallas por encima de esa medida. Tendencia que por cierto no es del pleno agrado de todos los usuarios, pues todavía hay quienes prefieren equipos en un diseño mucho más compacto. El Moto X es fabricado en Estados Unidos, a diferencia de la gran mayoría de marcas actuales que manufacturan sus equipos en Asia, y esto puede ser un problema ya que el precio del Moto X es algo elevado, compitiendo en los aparadores con equipos de precio similar o incluso más baratos, pero que lo superan en características. Si formas parte del grupo de personas que consideran que los smartphones se han hecho demasiado estorgosos y piensas que los phablets son sencillamente ridículos, el Moto X bien podría ser tu equipo ideal, y es que este pequeñín tiene algunos trucos bajo la manga que bien podrían sorprenderte. El Moto X está escuchándonos todo el tiempo y es capaz de responder a nuestras solicitudes bajo la orden OK Google, que activa el equipo y permite realizar acciones simples como búsquedas en el navegador o consulta de algunos datos, cuestión que impresiona en los primeros usos pero que rápidamente muestra sus limitaciones. Eso sí, decir a tu teléfono que te deje dormir otro ratito más en la mañana y que reprograma el alarma en 10 o 11 minutos es lo máximo. También encontramos un nuevo método de notificaciones, el cual espero que Google llegue a incluir en Android KitKat. Motorola también se ha sumado a la fiebre de los sensores de cámara con píxeles de mayor tamaño, concepto que le ha funcionado muy bien a HTC, a Nokia y últimamente a Sony, pero que gracias a un procesamiento de imagen mediocre se ha convertido en uno de los aspectos más duramente criticados en el Moto X, con su cámara de 10 megapíxeles con píxeles de 1.4 nanómetros, que en teoría podrían producir fotografías y videos de muy buena calidad al capturar más luz debido a su mayor tamaño, pero que en la práctica el Moto X tiende a generar fotos con colores muy deslavados, en tonos apagados y sin vida, todo lo opuesto a lo que el público realmente requiere cuando comparten su vida en las redes sociales, algo que en teoría Motorola está trabajando ahora mismo para mejorar mediante una actualización de software. Algo que se agradece es la interfaz limpia de Android, que en su versión Jellybit 4.2.2 le otorga al Moto X una experiencia de usuario veloz, estable y sin complicaciones añadidas, ya que la capa de personalización de lo que alguna vez fue Moto Blur, en los equipos Android de Motorola hace unos años, ha desaparecido por completo en el Moto X, incluyendo tan solo algunas pocas modificaciones en los menús para controlar esas particulares nuevas funciones de control de voz y automatización que Motorola ha incluido en el Moto X. Particularmente, siempre me ha gustado la experiencia de Android nativa, experiencia que he probado en equipos Nexus y que sin llegar a serlo del todo, Motorola y Google han logrado mantener al Moto X en un segmento a medio camino entre los equipos personalizados de los fabricantes y la experiencia limpia y nativa de Android, sin tantas aplicaciones ni widgets adicionales precargados, algo que además ayuda sustancialmente a mejorar el performance del equipo, pero que se nota aún más en la cuestión de batería, ya que con apenas 2200 mAh y en parte por el procesador de solo dos núcleos, el Moto X es capaz de ofrecer una duración de batería sustancialmente notable que todos los usuarios, avanzados o regulares, sabrán apreciar de este renovado esfuerzo de Motorola por mantenerse competitivo en la salvaje y saturada industria de los smartphones. Evidentemente, el performance crudo del Moto X es inferior a los pesos pesados de la actualidad y era nuestro deber someterlo a las habituales pruebas de rendimiento usando Quadrant y AnTuTu Benchmark, aplicaciones de medición que se reducen a un puntaje obtenido en base a las posibilidades máximas de hardware y software de los equipos, aunque insisto en que un buen puntaje no refleja precisamente si estamos ante un buen o un mal smartphone, precisamente como el caso del Moto X, que obtiene un puntaje de 21208 en AnTuTu y 9200 puntos en Quadrant, ubicándose básicamente a medio camino entre la anterior generación de smartphones y la actual, pero que otorga una experiencia digna del 2013. Si bien, la prueba definitiva con el Moto X es el abrir videojuegos con gráficos pesados como Real Racing 3, que como pueden apreciar, el Moto X es perfectamente capaz de entregar todo el performance necesario y mostrar los gráficos en su máximo potencial, y todo sin calentarse demasiado, debido a su procesador que usa menos recursos y además gasta menos batería. Concluyendo, el Moto X es un buen smartphone, la mayoría de sus funciones añadidas son por ahora exclusivas de Motorola, y su autonomía definitivamente está por encima de la mayoría de smartphones actuales, cuestión que se ha vuelto el santo grial de los usuarios al tener que seleccionar sus nuevos equipos. Sus errores más grandes son el tener una cámara tan mediocre, que sinceramente todos esperábamos más, y que realmente espero que Motorola pueda mejorar un poco mediante actualizaciones de software. En México, el Moto X está disponible en Nextel, Telcel y Movistar, siendo este último el único de los tres operadores que trae la versión de 32GB, aunque los tres operadores tienen el equipo en un precio que sinceramente no es el adecuado, y que representa el mayor de los problemas para lograr un buen posicionamiento del nuevo Moto X, al menos en nuestro país. En su momento, los equipos Nexus fueron tan exitosos, debido a que su rango de precios se ubicó justo debajo de los precios de los pesos pesados, con los que competían, pero que al mismo tiempo, ofrecían una experiencia de uso a la par e incluso superior, algo que de alguna manera comparte el Moto X, pero que su precio no lo convierte precisamente en el equipo más económico. Para un primer paso en la resurrección de Motorola, ahora bajo el mando de Google, el Moto X no está nada mal, y sin duda, la compañía tendrá tiempo de sobra para seguir mejorando. Esto es Pasión Móvil, recuerden darle like a nuestros videos, suscríbanse a nuestro canal y sigan pendientes. Esto fue el análisis del Moto X.